Central, Celeste. Celeste, por ver. Buenas tardes, señora, por el que le hace su función mayor guía, conjuntamente con los canes, Tango y Valtro. Ha finalizado el servicio sin novedad. Permiso Central, Comisario Marisa Ramos. Les agradecemos a Valtro y Tango por la dedicación como canes de explosivos en todos estos años de servicio y les rendimos honor en su merecido retiro. Aplausos 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 Aplausos